¡Suscríbete! ¿Qué es lo que está vinculada también a lo que tiene que ver con la salud pública, por cierto? Buenas tardes María, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? La verdad es que mi fuerte es justamente mi trayectoria en particular, creo que desde que me recibí en MEDICA estaba vinculada pura y exclusivamente, diría, a la salud pública. Bueno, eso te da una experiencia vastísima, digo, en varios aspectos, ¿no? Tanto en el aspecto que es específico de la profesión como médica, digo, porque por allí no estás en un centro hiper especializado, sino que ves de todo un poco y más en la función con la cuestión social también cercana a ello y el rol que cumple la salud pública, ¿no? Sí, sí, totalmente. Creo que esto, en lo que a mí respecta, me ha dado la posibilidad de pensar en los problemas de salud de una manera integral, amplia, digamos, desde todas sus aristas y no focalizarme tanto, tal vez, si bien, obvio, por profesión, conozco cómo resolver las enfermedades, obviamente, producción médica, antes que nada, creo que me ha dado la posibilidad de pensar en el modo de resolver las problemáticas de salud de un modo amplio, no necesariamente pura y exclusivamente desde la intervención, desde la profesión médica, ¿no? Ajá. Me parece que él puede haber trabajado tanto tiempo y seguir trabajando tanto tiempo en gestión y en gestión pública, ¿no? Porque tiene una connotación diferente ser un gestor en la administración pública en relación a cómo uno piensa los problemas, en relación a cómo uno piensa las necesidades de la gente y en relación al enfoque que le da a las soluciones. Y la universidad, a los médicos los prepara, tiene una, qué sé yo, no sé, tiene una cátedra específica o tiene una especialización o una capacitación específica para lo que es el manejo de la salud pública, esa gestión, quiero decir, sobre todo. Mirá, uno puede hacer post-títulos en gestión, puedes hacer, qué sé yo, maestrías en salud pública, o sea, es algo en lo que uno va adquiriendo diferentes herramientas. En la carrera de medicina específicamente hay algunas materias que introducen a la salud pública. Pero yo te podría decir que después en la tarea concreta y en la realidad, en el todo, digamos, en la tarea de todos los días, hay una distancia entre la teoría, entre lo que dice la teoría y entre lo que uno se encuentra y más aún en lo que uno puede hacer con esa realidad. Eso te lo dan el tiempo, digamos, y el compromiso que uno pueda asumir por los cargos en los que pasa. Me parece que en ese sentido es... Pero bueno, siempre hay que estudiar. Yo siempre digo, uno siempre tiene que volver a la letra, porque siempre hubo alguien antes que uno que sabía otra cosa que te aporta, digamos, no es caer en la improvisación, sino estudiar y después ver qué de eso que uno estudia es aplicable a la realidad de la comunidad en la que uno trabaja. Claro, teniendo los fundamentos, por allí, digo, siempre teniendo los fundamentos, es mucho más fácil luego encontrar las salidas prácticas en lo cotidiano, en el día a día. Totalmente. María, bueno, pero hay algo que me parece que no cambia demasiado que tiene que ver con eso de la atención primaria o la contención primaria, la demanda espontánea y lo que es ya alta complejidad, porque en Venado tenemos ambas cosas, ¿no? O sea, un cinturón muy bueno de contención y atención de la salud primaria y también tenemos una muy buena atención en lo que tiene que ver con lo que ya es un poquito más pesado, no lo que nos obliga a ir, digamos, a nuestro querido hospital. Sí, nosotros siempre hablamos, los que justamente trabajamos en salud pública, siempre hablamos de las diferentes complejidades, digamos. Uno puede pensar en la necesidad de la complejidad tecnológica, digamos, por ejemplo, podríamos decir, bueno, para resolver este problema de salud, yo necesito que me vea un especialista en determinada temática, que tenga a mano un resonador, un laboratorio con alta tecnología, que por suerte Venado Tuerto ahí en el hospital está, digamos, lo tenemos, lo tenemos para Venado y para la región, ¿no? Sí, sí, claro. Y después uno puede pensar en otro tipo de complejidades que hacen a los problemas de salud. Como yo te podría decir, por ejemplo, cuáles son los factores que determinan que las personas se enferman, cuáles son las complejidades de esos factores. Poder decir, bueno, el saneamiento ambiental, el acceso a los servicios básicos, el agua potable. Digo, ¿cómo nosotros vamos pensando esos procesos que hacen que las personas se enfermen desde el simple hecho de acceder o no, por ejemplo, al agua potable o al saneamiento domiciliario, hasta aquel que en base a esa necesidad, que sale generalmente del territorio donde la gente habita, donde la gente vive, y cómo eso determina un proceso que va a terminar requiriendo en determinados momentos una tecnología, digamos, más de índole hospitalaria, como puede ser lo que decíamos recién, el ejemplo de que necesitamos resonador, un laboratorio de alta complejidad, ¿no? Hay todo ahí un proceso que uno debiera pensar centrado en la necesidad de la gente. Yo siempre digo en esto, en relación al hospital y todo eso, cómo uno puede pensar esos procesos intra hospitalarios, sí, está bárbaro pensarlo cuando la persona atraviesa la puerta del hospital, hay todo un mundo hospitalario donde esa persona va a tratar, y el equipo de salud va a tratar de resolver ese problema de salud. Pero nunca hay que perder de vista qué llevó a esa persona hasta la puerta del hospital. Me parece que son diferentes complejidades. Una es tecnológica, una es del saber específico del campo de la medicina, y otra es más amplia, que tiene que ver con la calidad de vida y con... Claro, con cómo vive la gente el día a día, ¿no? Con cómo vive la gente. Creo que yo tengo la ventaja, justamente, de poder pensarlo de esa manera, porque, bueno, muchos años de trabajo en el gobierno local en relación al territorio, ¿no? Lo mío es el barrio, es conocer eso que determina... Precisamente en ese sentido, si me permitís una pregunta, mucho se habló en su momento, atravesamos momentos muy complejos, una pandemia que se debe atravesar una vez en la vida, y qué pandemia, ¿no? Qué pandemia. Ahora, después vamos a hablar de esa cuestión, ¿no? Pero, digo, tuvimos que atravesar una pandemia, tuvimos que atravesar un reacomodamiento del chip que teníamos, incluso en materia de salud, digo, también, ¿no? Sobre todo. Y, bueno, con hechos inéditos, como el trabajo conjunto entre lo público y lo privado, prácticamente sin distinción en algún momento de quién ponía el recurso, o cómo se ponía, ¿no? Creo que eso debe haber dejado algunas enseñanzas. Pero en su momento hubo embates, y de hecho, cada dos por tres saltan nuevamente al centro de la escena, lo que tiene que ver con la red de periféricos que serían de atención primaria, los centros de atención primaria, o los periféricos, como lo conoce la gente en los barrios. ¿Cómo están hoy, digo? Porque en su momento, claro, tuvieron que cambiar el rol, y después costó adaptar de nuevo, no se consiguen médicos. Los médicos son un recurso cada vez más escaso, un recurso humano cada vez más escaso. ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Cuál es la situación? Mirá, en esto que vos planteás, me parece que hay como dos o tres ejes que son comunes al sistema de salud. Que no es el público, no es el privado, no es el ámbito hospitalario, no son los centros de salud de los barrios, digamos. Que es justamente el recurso humano. Hay una gran cuestión que viene, de hecho, durante los últimos años, en relación a lo que es la formación del recurso humano, la formación médica, las especialidades que se eligen, cómo están siendo, digamos, formados, no sólo cómo están siendo formados los profesionales, sino cómo es el manejo de ese recurso humano que hace que los profesionales médicos que se van recibiendo sean cada vez menos y que aquellos que se reciben en algún momento eligen especialidades que no son las especialidades básicas, que son las que la gente más demanda. Uno podría pensar, los problemas de salud, el 80% de los problemas de salud se resuelven con un nivel bajo de tecnología. O sea, que si uno, hasta desde el sentido común, podría pensar que esas personas van a ser usuarias de los centros de atención primaria. ¿No? Sí, sí. Porque van a resolver el 80%, que no es un dato menor. No, por supuesto que no. El 80% va a necesitar de un médico con una especialidad básica que acompañe esos procesos de baja complejidad tecnológica, si se quiere. Entonces, digo, en razón de eso, uno debería pensar que los sistemas de formación tienen que apuntar a formar médicos con esa visión, con esas especialidades, y lo real es que hoy por hoy eso no se estaría dando de esa manera. Entonces... Pero porque la universidad, digo, no prepara, o porque los estamentos educativos no preparan, o porque los propios estudiantes o los propios médicos a la hora de elegir una especialidad no lo eligen por distintas razones que no vienen al caso, o sí, tal vez, en este momento. Sí, ahí es como todo, multicausal, ¿no? Que se transforma después en una cuestión cultural, ¿no? Claro, claro. Se instala y se convierte en uso y costumbre. Exactamente, exactamente. Entonces, digo, es como el análisis de esto requiere de un trabajo importante, ¿no? Pero hay un sistema que se está viendo hoy por hoy que se está dando de esa manera. Tendremos que sentarnos a pensar como sociedad, no solo quienes estudiamos medicina, sino como sociedad, ¿qué es lo que necesitamos para ponerlo en la agenda pública? Instalarlo en la agenda pública y poder repensarlo y retrabajarlo. ¿Un médico para qué? ¿Y qué tipo de médico necesita nuestro país, te diría? Sí, sí, sí. Porque no hay un problema de melótona. No, pero incluso esto lo leía a nivel... A ver, recibo, claro, recibo semanalmente dos informes que para mí son de cabecera en lo que tiene que ver con la salud. Uno es el de la Universidad John Hopkins, que comenzó a enviármelo después de haber hecho la especialización en periodismo sobre COVID. Y el otro es Intramed News, que suele ser bastante más comprensible, menos técnico, digo, y que está muy bueno para sacar información y mantenerse más o menos al tanto. Y hablan de esto como una problemática mundial, digo, ¿no? Exactamente. En mayor o menor medida, obviamente no es lo mismo en el continente, no es lo mismo en África Meridional que en Europa, pero se replica, digo, de alguna manera el modelo, ¿no? Pero nosotros, los que trabajamos más que nada en estas cuestiones, como decía, de salud pública, todo eso, leemos mucho todo el desarrollo del campo de la salud en Canadá, en España. Digo, son países que para nosotros han sido como ejes de formadores, ¿no? Sí, 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 una referencia, un faro. Una referencia, digamos. La verdad es que cuando vos empezás a buscar en los últimos años, está este planteo. Está este planteo en relación a la formación médica, está este planteo en relación al sistema de salud en general. ¿A qué responde el sistema de salud? Claro. Entiéndase que el sistema de salud responde, por lo general, a la enfermedad instalada. Sí, sí. Pero, ¿qué sucede antes? Hay un antes. Digo, en esto me parece que hay que empezar a andar un camino diferente, como sociedad lo digo, ¿no? Y es como que nos mantenemos, a mí me da esta sensación, como que por allí, como todavía, o sea, creo que el grueso de la gente no se siente en capacidad, o que no me puedo sentar a discutir con un médico, a discutir, a debatir, ¿no? A discutir en el buen sentido. Sentarme en una mesa a discutir con un médico, porque el médico, el doctor sabe todo. Y no es así, el doctor se nutre también, el médico se nutre el conocimiento de la gente, de decir, bueno, a ver, vos vas a una barriada, te encontrás con problemáticas puntuales, que si no te las cuenta la gente, no tenés el acceso a esa información, que es fundamental para delinear después las políticas públicas en materia de salud. Y si vos no tenés esa capacidad de, primero, de poder escuchar lo que la gente plantea, porque es lo que a la gente le pasa, digamos, para poder pensar en qué necesidades empezar después a poner sobre la agenda para poder trabajar, digamos. Puntualmente, desde el gobierno, que vos me preguntabas, desde los centros de salud, y esta cuestión que a veces reemerge y que tiene como, es algo como, no sé si circular en este momento, porque lo real es que en determinados círculos, digamos, reemerge el tema. Lo real y concreto es que cuando uno va al barrio, hay alguna cuestión puntual, digamos, que puede salir ante la demanda de algún ciudadano, que siempre es alojada, escuchada, siempre tenemos la respuesta, nosotros siempre decimos, bueno, va a ser un sí, va a ser un no, pero la respuesta tiene que estar, digamos, desde lo que es la gestión, ¿no?, del sector de salud. Contarle a la gente cuál es la realidad que atraviesa el sistema de salud, me parece que es fundamental, porque eso también hace que el ciudadano pueda saber con qué va a contar en el momento que tenga una dificultad. Y poder pensar estratégicamente cómo utilizar el recurso que uno tiene. Porque no es una cuestión que tiene que ser uniforme para todos igual, sino que tiene que ser pensada pura y específicamente, así como te daría el ejemplo, en el invierno vos tenés que pensar cómo readecuar el recurso humano a la demanda de las... ...de las enfermedades respiratorias. En el verano tenés que pensar cómo adecuar, optimizar la atención de, no sé, las gastroenteritis clásicas de esta época. Pero corriéndonos de ahí, digo, de la enfermedad puntual, no hay que perder de vista que atrás hay un recién nacido, un niño sano que necesita control, que necesita un control de vacunación, que la mujer que cursó un embarazo tiene que ser adecuadamente controlada en tiempo y en forma, que aquella persona que aún no ha tenido ningún síntoma requiere de un control de salud periódico. Las enfermedades silenciosas que se previenen allí, ¿no? De las enfermedades crónicas no transmisibles. Digo, es un mundo de cuestiones que el que está, digamos, del lado del ciudadano, siempre va, el ciudadano va a querer que le resuelvan lo que le pasa puntualmente hoy, que es a lo mejor el dolor de oído, la tos, ¿no? Pero del que está del otro lado, que está gestionando, no puede perder de vista el otro universo. Entonces, en razón de eso, se reestructuran y se arman y se piensan las políticas públicas a implementar. Particularmente yo puedo hablar de venado, ¿no? Sí, sí, claro. Pero conozco la provincia y conozco el sistema de salud también por fuera de la provincia. Entonces, digo, tampoco es que los que por ahí ocupamos transicionalmente cargos de gestión, por lo menos en mi caso, uno improvisa. Sino que tenés, digo, ejemplos de otros lugares, vas buscando siempre, bueno, a ver, ¿cómo lo hizo aquel? ¿Le dio resultado? ¿No le dio resultado? Ante la misma problemática, porque no todo es replicable, digamos. Está bien, el modelo canadiense es una maravilla, pero para Canadá. Para Canadá, no sirve en Tucumán, por ejemplo, en Los Montes, no serviría en Venado Tuerto tampoco. Bueno, yo puedo leer algunas cuestiones que se plantean, porque están buenas, porque decís, ah, mirá, qué bueno que lo pensé de esta manera, pero después lo tenemos que adecuar a nuestra realidad. Y nuestra realidad es la que conocemos todos, ¿no? Claro. Hay muy pocos estándares así internacionales, hay definiciones en ese sentido, ¿no? No, indicaciones que sean universales, digo, este sistema es el que funciona. No, no existen esas cosas, me parece, ¿no? Sí, se establecen por ahí, se estandarizan o se protocolizan determinadas intervenciones. Cómo sucedió con COVID, que es lo que más tenemos que decir, ¿no? Reciente, sí. Pero bueno, así existe cómo tenés que controlar a un recién nacido, cuánto le tenés que hacer los controles, cómo tenés que controlar a una mujer embarazada, digamos. Todo eso está estandarizado, está protocolizado, por algo se llegó en acuerdos internacionales a protocolizar de esta manera. Entonces, bueno, nosotros siempre que pensamos cómo implementar un proyecto de trabajo, vamos a ir leyendo qué es lo que sucedió en ese tipo de aplicaciones, para que nos dé resultados óptimos. Claro. Bien, bueno María, ya más o menos, uno de los aspectos a los que me quería acercar, ya nos acercamos y creo que llegamos bastante bien. Otra cuestión, ¿no? Porque también estas charlas sirven para poner sobre la mesa algunos mitos. La gente que cuando va al hospital, por ejemplo, y esto es muy frecuente de escucharlo, dice, tengo que esperar cinco horas porque voy, y está el cartel que me dice que son cinco horas, y están adentro durmiendo, sin saber que muchas veces los médicos... A mí me ha tocado estar de un lado y del otro, y por ejemplo, yo soy un amante fanático de la salud pública, bueno, de hecho vos lo sabés a esto, soy un gran defensor de la salud pública, siempre admiré y respeté y quiero mucho mi hospital como quiero mis periféricos, ¿no? Entonces, me ha tocado estar de los dos lados, y muchas veces uno está y mientras está adentro ve que pasan los médicos, corren para un lado o para el otro, y a lo mejor es que está afuera. Y soy consciente de ello, muchas veces, qué sé yo, voy por... Viste que por ejemplo te pescas un refrío fuerte para decir algo, un refrío, o una contractura, y claro, o te duele, querés que te atiendan enseguida, pero tenés que ser consciente, me parece que hay otra persona que la está pasando mucho peor. ¿Yo qué hago en esos casos? Me llevo un libro y espero, voy leyendo algo mientras espero, porque sé que no es, que no me voy a morir, que mi vida no está en riesgo en ese momento. Lo sé de antemano, me puedo dar cuenta de ello, creo. Sí, mirá, yo me... Y la gente se queja. Y por ejemplo está el método del triage, que se aplica igual en todos los lugares, digo. Si vos vas a un sanatorio privado, por más caro que sea, igual se aplica ese método, digo, ¿no? El triage, digamos, sirve para, como quien dice, entre comillas, categorizar según la gravedad de presentación de los síntomas. Que no quiere decir que sea adecuado para la persona que está viviendo ese síntoma. Claro. Porque lo que me pasa a mí siempre es lo más urgente. Lo más urgente y doloroso. Me parece que todos quisiéramos tener el médico viviendo en la casa y que esté disponible al tibrazo cualquier hora. Eso siempre nos va a pasar, digo, ¿no? Sí, sí, sí. Independientemente de... Está en la naturaleza humana evitar el sufrimiento y el miedo que generan ese tipo de cuestiones. Totalmente, yo creo que el miedo, ¿no? El miedo y el sufrimiento hace que las personas nos pongamos en ese lugar de demandar y a veces, corriendo no del término paciente, ¿no? A veces sin paciencia, como quien dice. También entiendo que en este sentido, siendo yo trabajadora en el sistema de salud, me puedo ubicar tanto en lo público como en lo privado, digo, hay veces que está bien hecho el triage, que la persona tiene que esperar y puede suceder que el que está dentro de la puerta, como vamos a decir, en el estado de los dos lados, no esté atendiendo como tiene que atender. Yo soy partidaria de que nosotros tenemos que escuchar todas las voces. Tanto aquel que te plantea que no lo están atendiendo como corresponde, como aquel que te dice, sí, pero yo estaba en un código rojo, que para nosotros es el de mayor gravedad. Sí, sí, claro. Y que somos personas también, digamos, los profesionales de la salud también son personas que atienden a personas, digamos. Ahí está lo complejo. Que nosotros resolvemos personalmente problemas de otras personas. De otros seres humanos. De otros seres humanos. Bueno, ahí siempre va a haber un punto de tensión, de esto que charlábamos recién. Siempre va a existir la tensión entre cómo lo vive el que padece y cómo lo vive el que te va a ayudar a no padecer tanto, digamos. Bueno, es una cuestión permanente de tensión donde no hay una fórmula mágica para resolverlo. Sí creo que quienes gestionan los espacios de salud tienen que intentar el mayor ordenamiento posible, que las cosas se vayan haciendo de determinados modos, que si hay un triage se respete, que si el triage dice una hora no son cinco, digamos. Me parece que hay un doble acuerdo que tiene que existir entre el usuario y quienes están trabajando para el sistema de salud. Me parece que eso es como un acuerdo a construir siempre, que es lo más difícil, porque tiene que ver con lo vincular. Claro, claro. Con lo vincular y con las relaciones entre las personas. Yo siempre he ido a algunos cursos que te decían, ¿vos qué venís a buscar al curso? Tenía un docente que decía, no quiero escuchar que vienen a buscar una caja de herramientas para resolver problemas, porque las herramientas no les van a servir porque ustedes trabajan con personas. Claro, claro. Y el otro siempre te pone una realidad diferente a la que vos presupones que viene trayendo. Entonces, ahí es cuando se torna complejo el trabajo en salud y en estas demandas que existen y que van a seguir existiendo. María, vamos a hablar... Ya llevamos un rato largo charlando, nos damos cuenta. Es muy apasionante todo esto en realidad. Vamos a meternos en un tema. Por estos días, en un tema puntual quiero decir, además de todos estos, en estos días el Ministerio de Salud ha lanzado una advertencia instando a la gente, sobre todo, a completar sus esquemas de vacunación contra COVID. Digo, también en aquellos casos donde son grupos de riesgo, que son muy específicos y ya a esta altura todos sabemos quiénes formamos parte de un grupo de riesgo y quiénes no, a vacunarse nuevamente si hace más de seis meses que no se vacunan porque está habiendo un crecimiento en los casos. ¿Qué me podés contar de eso? Lo concreto es que hay un aumento en el número de casos diagnosticados certificados, ¿no? Porque para nosotros decir, tiene COVID, hoy por hoy tenés que tener un hisopado. Sí. Después vos tenés la presunción diagnóstica, pero como el COVID es un virus que provoca síntomas similares a lo mejor a otros virus... Un resfriado o una gripe. Si vos no te haces el hisopado, no sabés si tiene COVID o no. Bueno, las recomendaciones para, digo, para todas las enfermedades respiratorias son iguales. COVID, gripe, sensibilidad respiratoria, digo, es tratar de no contagiar a otros cuando vos detectás que tenés un síntoma respiratorio, lo adecuado es quedarte en tu casa por lo menos 72 horas para evitar el contagio a otros, ¿no? Y eso es para todos igual. Perdón, perdón. Acá vamos a hacer un pequeño alto si me permitís, ¿no? Sí. Digo, quedarse en casa cuando hay síntomas que son un poquito más floridos, no cuando uno estornudó dos veces o cuando tiene un picor de garganta, me parece, sino cuando ya aparece... Cuando tenés algunos síntomas más. Por ejemplo, la temperatura, ¿sería un indicador o no? Lo que pasa es que no todas las personas con COVID o gripe que serían dentro de los respiratorios, los adultos, los que más repercuten en el estado general, no todos tienen fiebre. Por ejemplo, los adultos mayores por ahí no tienen fiebre. Las personas que padecen diabetes a veces no tienen fiebre, digamos, y sin embargo están cursando la enfermedad. No tenemos un modo hoy de decir... Viste que en algún momento cuando en COVID decías, bueno, no, excepto que te quedes sin un pato, que vos decías, ah, bueno, es que volver a pensar que podés tener un COVID, digamos. Pero no hay un grupo de síntomas que sí o sí se van a presentar. Sobre todo porque después de toda la inmunización, después de la colocación de vacunas, muta la enfermedad. Por suerte, por suerte, hoy tenemos todas las personas que padecen COVID leve, digamos. De todos modos me parece también válido aclarar el hecho de que la Organización Mundial de la Salud en su momento haya cambiado el estatus de pandemia y además de pandemia, o sea, del grado de la pandemia, no significa que el COVID haya desaparecido, o sea, que el virus, el SARS, haya desaparecido, ¿no? No, no desapareció. Es un virus que vino a quedarse, como se quedó en algún momento el H1N1 de la IPA, digamos. Digo, porque fue la otra pandemia del 2009. Entonces, digo, es un virus que va a circular y va a seguir circulando. Me parece que el resorte, y que no podemos perder de vista, es la inmunización, la colocación de la vacuna. Porque eso es lo que hoy nos permite, nos permitió en su momento salir. Y es lo que hoy nos permite que más allá de que haya un número creciente de presentación de casos, esos casos ni sean leves. No se transfieran a la terapia, ni mucho menos al deceso, obviamente. Digo, es lo mismo que la gripe, digamos. En su momento la gripe era mortal, empezaron a vacunar, nos empezamos a vacunar todos, por suerte hoy casi nadie se muere de gripe. Ojo, casi nadie. Son cuestiones excepcionales, digamos, obviamente. Pero, si vos preguntas, por lo general, quien llega a una morbilidad grave o quien llega a la muerte, por lo general, no siempre, pero por lo general, no está correctamente vacunado. Entonces, a lo que tenemos que apuntar es que las personas puedan apropiarse de un recurso que está, que es la vacuna. Bueno, sí, justamente, vacunarse. Esa es la recomendación en este momento. Bueno, en el hospital me decían que hoy, que ha habido mucha afluencia de gente en estos días, en virtud de esta noticia, que hoy se quedaron sin vacunas, pero que ya reciben en los próximos días. Sí, había una nocis de Moderna, ahora estamos a la espera. En unos días va a haber un reingreso de vacunas, y acompañándose al reingreso de vacunas, ahí otra vez se instala en los medios de comunicación fuertemente la recomendación de completar esquemas, porque hay mucha gente que por ahí no tiene completo el esquema. Bien, la vacuna que se está colocando ahora es la famosa bivalente, que se le llamó... Es la que tendría que llegar ahora en unos días. En unos días, ¿no? Sí. Obviamente se van a comunicar a través de los medios que ya está disponible, ¿no? Por supuesto, cuando esté disponible, que esté en la heladera, para que no genere... Falsas expectativas ni colas de gusto, digamos. Claro, exactamente. Obviamente, vamos a estar anunciando que la vacuna está disponible. María, bueno, listo. Esa es la recomendación. Vacunarse, 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 vacunarse. La vacuna no mata salvo de vidas, ¿no? Porque cada que uno habla de esto dice, ah, otra vez no quieren meter miedo. No, los virus no tienen ideología, los virus no piensan, los virus... Va, creo, creo, creo que no piensan. Vos me dirás lo contrario. No diría nada al respecto. Claro, mejor guardemos... Mejor no diría... Pero, digo, hasta lo que tengo conocimiento... No, no tienen ideología y no piensan. Atacan. Y causan mucho daño, nos causan... La verdad es que sí. A la humanidad, ¿no? Y comprometen mucho, este... Y que está bueno saber que tenés, hoy tenés, con qué... Con qué hacerle frente. Exactamente. Con qué hacerle frente, bien. Vamos a estar difundiendo, obviamente, rogamos esto. Bueno, por estos días, otro tema que está en el centro de la escena tiene que ver con la salud pública, de la cual hablábamos recién, en qué sí está afectada, qué sí no está afectada. Aquí en la provincia, que es donde vos más experiencia tenés, ¿cómo sentís que está hoy la salud pública? Y cuál aviso harás, digo, si querés comentarme como futuro para la salud pública, al menos en la provincia de Sosafé, sabemos que provincias que lamentablemente tienen sistemas mucho menos sólidos que el de nuestra provincia. La verdad es que nuestra... Hemos tenido grandes gobernadores, visionarios, como Don Hermes Wiener, como Miguel Lipschitz, como Antonio Bonfatti, que trabajaron muchísimo para dejarnos hospitales como el de Benado, el de Rafael, en Rosario. Bueno, ¿cuántos, ocho hospitales son de los... Son seis de... Seis de alta complejidad, ¿no? Que la verdad es que para la provincia es una ganancia enorme en inversión, digamos. Sí, sí, claro. Yo creo que el sistema de salud de la provincia de Santa Fe no va a quedar por fuera de lo que estamos avizorando que viene sucediendo a nivel país, ¿no? Y de esta cuestión, de esta crisis y esta incertidumbre que estamos atravesando como país. Creo que pensar una provincia aislada de ese contexto ya de entrada sería un error. Y pensar a la salud aislada de ese contexto también es un error. Entonces, creo que es un gran desafío administrar en ese contexto, digamos. Administrar en todo sentido, ¿no? Sí, sí, claro, en lo económico. No, no económico, sino administrar los vínculos, como te decía hoy, administrar los funcionamientos. Cómo pensar en un sistema de salud que va a tener que dar respuestas a una gran demanda social que lo venimos viendo, ¿no? Hay un aumento del 30% de consultas de personas que hace un año atrás no pasaban tanto por el sistema de salud pública, sino que resolvían sus problemas de salud en el ámbito privado, que hoy van a llegar a la puerta del sistema. Y que el sistema de salud público es universal. Vamos a tener que poder, de algún modo, acompañar a esas personas también. poner lo que sea necesario para ayudar a resolver los problemas de salud. Digo, en esto, me parece que no va a ser una etapa fácil, pero bueno, hay que ir por lo posible. Con lo posible y a conciencia. Yo creo que en esto de ir por lo posible y a conciencia, sí va a ser una condición fundamental que nos acompañe, digamos, que la ciudadanía en general nos pueda acompañar en esto, porque, insisto, esto es como pensar... Acá, perdón, aquí se engancha con lo que hablábamos antes, ¿no? No llegar con la enfermedad instalada, sino tratar de ir previniendo o preveyendo las situaciones como para evitar que algo se instale. Uno no puede evitar un virus, digo, pero sí puede evitar, por ejemplo, a través de la alimentación, el sobrepeso y las consecuencias que tiene, como colesterol, diabetes, etcétera. Sí, digamos, yo entiendo que las necesidades a veces que atraviesan lo socioeconómico se reflejan de algún modo en la aparición y emergencias de algunas enfermedades y que pueden ser enfermedades vinculadas a la pobreza, como fue en su momento, en 2000, había muchas personas, niños y niñas, sobre todo con desnutrición, después por suerte fuimos dejando de ver esa situación, pero nos aparece un emergente nuevo que es el sobrepeso y a veces ese sobrepeso vinculado a la malnutrición, digamos, no a la sobrealimentación, sino a la malnutrición. Sí, sí, a la incorrecta alimentación. Al modo incorrecto de... Digo, esto es una cuestión que es como una línea muy delgada, ¿no? Porque hasta dónde vos le pedís al otro que se cuide si no le estás dando la oportunidad de que se cuide. Claro, claro. Alimentate bien, pero no te doy la forma de que accedas a un alimento saludable. Exactamente. Entonces digo, bueno, nosotros en el sistema de salud en particular vamos a hacer, lamentablemente, estamos siempre como en la punta de esa pirámide, ¿no? En la punta del iceberg. Sí, 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 además. Estamos viendo siempre el problema ya instalado. Claro. Más allá de que uno trabaja en promoción, en prevención, esto que estamos hablando de la vacuna es... Sí, sí, claramente. ...trabajar en ese sentido. Pero la punta del iceberg es la que lleva a que los usuarios pidan una solución ahí, a corto plazo, ¿no? Bueno, vamos a administrar un sistema, hoy por hoy, que tiene algunas falencias, otras cosas que están muy bien y otras que han sido muy bien pensadas y que hay que refundar o reflotar para adecuarlas a la realidad actual. Es un gran, gran desafío hoy por hoy. María, ¿y cuáles son las falencias? Porque digo, por allí no es lo mismo, qué sé yo, detectar como falencia que falta, no sé, una puerta en un hospital correctamente colocada a decir, bueno, no tenemos tales cosas que son básicas y vitales para el funcionamiento de un efector de salud. Puntualmente, que yo te puedo decir, hay varias cuestiones, pero en esto que yo te contaba de los contextos, vos tenés mucho de lo que se usa en el campo de la medicina que son de importación, digamos. Muchos elementos que son de origen extranjero, donde vos tenés proveedores que hoy por hoy, con este cambio permanente inflacionario, te cotizan una cosa hoy y mañana esa cotización no sirve. Digo, todo eso impacta, impacta y impacta de frente sobre lo que nosotros tenemos que trabajar todos los días. Digo, por eso digo, no perder de vista que el sistema de salud es parte de ese contexto. Claro. Y que no tiene que ver con las intenciones, tiene que ver con las posibilidades muchas veces de poder gestionar. Exactamente. María, vamos a ir cerrando y permíteme una pregunta. Vos, hoy por hoy, estás trabajando en un sector de la salud pública y te vas a otro sector, puede ser. ¿Tenés confirmación ya? Sí, nosotros vamos a tener ya prontamente los nombramientos de los cargos ejecutivos en el ámbito hospitalario, el doctor Juan Bernardo Ferrer y yo. Por otra parte, en esto que yo te contaba, de mi continuo y de mi visión de la salud pública benadense, yo obviamente sigo muy, muy vinculada al sistema de salud del gobierno local, porque es un sistema que desde sus comienzos lo he trabajado... Puedo dar fe de ello. ...en sus diferentes etapas, desde que vivo en Benadense, hace 20 años que trabajo en la salud pública benadense, así que creo que puedo tener la prestancia, la intención necesaria para seguir trabajando, trabajando muy cercanamente a ese sistema de salud, que es el sistema de salud municipal. No me cabe la menor duda de que estoy hablando con una de las personas que mayor conocimiento tiene de lo que es la salud pública, ¿no? Lo decía al comienzo de esto. Sí, te agradezco. No, no, es muy merecido, por cierto, porque, digo, a ver, esto de charlar de salud pública lo hemos hecho tantas veces a través de la radio en algún momento, a través de un portal en otro momento, durante la época dura de la pandemia, hemos estado muy en contacto. Bueno, y también con una muy buena predisposición a comunicar, vos, María, en tu caso, ¿no? Sí, la verdad. ¿Considerás que la comunicación es algo importante para todos? El plan es el pilar, en esto que yo te digo de construir los vínculos con los ciudadanos, vínculos sanos y necesarios para que nos dan los elementos para pensar una mejor salud para todos. Me parece que no es discursivo esto, ¿eh? Claro, no, no, no. No, no, yo estoy convencida de que es de esa manera, por eso me encanta charlar, me encanta estar en contacto con la gente, me gusta, esto que yo digo, yo soy del barrio. Sí, no es una frase, no es una frase en absoluta. En ese sentido es que voy pensando, independientemente de los roles transitorios, porque entiendo que son roles transitorios, ocupando en diferentes instancias, diferentes tiempos. Diferentes momentos de la vida. Diferentes momentos, para mí, son las personas, las necesidades acá, o un poco más acá, son las mismas, en diferentes momentos, esa necesidad. Entonces, no hay otro modo. María, bien, vamos a recomendarle una vez más a la gente, vayan y vacunense, entre entonces, en este momento, quiénes son quienes tienen que, a ver cómo es, contanos el esquema un poquito, vamos a recordarlo. Vamos a recordar un poquito aquellas personas que... Yo siempre lo digo, pero como no soy médico, es mejor que lo digas vos. Pero bueno, aprovecho porque en realidad ahora, marzo, ya, cuando ya estamos en marzo, tienen todo el antigripal también, a la velocidad que vamos. Totalmente. Vamos con los grupos de riesgo, que son enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades cardiovasculares, pulmonares, diabetes, enfermedades que tienen inmunodepresión, personas que toman inmunosupresores o que toman corticoides de maneras crónicas. Los niños y niñas, digamos, que se colocan otro tipo de vacuna, pero son las mismas para COVID, eso en líneas generales. Después la antigripal es del mismo grupo. O sea, la invitación es ahora el que tiene la dosis de COVID que está fuera del esquema, porque se quedó, porque no se fue a colocar la que le corresponde. Sí, digamos, el que hace dos años que no se vacuna. Pero en un mes y medio vamos por la antigripal, porque también... A mí me ocurrió, por ejemplo, que me fui a vacunar, me dijeron que por un año era valerio, ahora las nuevas indicaciones dicen cada seis meses, ¿no? Para el grupo etario y para, bueno, algunas cuestiones personales, digamos, exacto. Y cuando fui me colocaron la vacuna contra la COVID y me estaba Miriam allí, la querida Miriam Kele, una divina realmente que también le debemos mucho a los comunicadores porque siempre ha estado muy predispuesta y la sociedad en su conjunto me parece que hay que reconocer su laburo también, ¿no? Y me pregunta, ¿tenés colocada la vacuna contra la gripe? No, está. Un segundo, nada más. Así que bueno. Y dice, ¿ya pediste la indicación para la neumonía también? No, miren, bueno, listo, vaya, pida una y la vamos a colocar dentro de unos días. Así se trabaja. Claro, y vos sentís que, bueno... Que te cuidan un poco. A ver, como ciudadano hay una... Y como ciudadanos, como receptores de eso que nos están cuidando, hay una doble sensación, me parece a mí. Por un lado, o una triple sensación, en mi caso al menos, en primer lugar decir, bueno, hay toda una estructura de trabajo que se está ocupando de mí. Por otro lado, decir, estoy protegido y estoy... Al estar protegido, yo estoy cuidando a los demás. Y por otra parte, también esa cuestión de responsabilidad cumplida, porque para mí, o sea, cuidar de los demás, cuidar de la salud, no sobrecargar al médico de trabajo, no usar recursos hospitalarios que otros los pueden necesitar más que yo, que lo puedo resolver con un pinchazo que dura dos segundos, me parece que es un acto de responsabilidad comunitaria, digo, ¿no? Comunitaria, ciudadana. Ciudadana, ciudadana. Me parece que esa es la construcción que hay que permanentemente ir dándose para que nos podamos, podamos todos un poquito vivir mejor, ¿no? Seguro. Me quedo hablar de dengue. No me queda tiempo, pero me quedo hablar de dengue, que hay casos en el departamento y... Hay casos en el departamento y en la ciudad, digamos. O sea que no hay que perder de vista. En esto, cortito, es el uso del repelente, es la limpieza, el descacharrado que le decimos a nosotros, es una palabra difícil, pero que la usamos permanentemente, que es que no se te junte agua limpia en ningún lugar. Ese es el sinónimo de eso. Y recordar, agua limpia. Agua limpia. Sobre todo el agua limpia donde prolifera la larva. Nosotros le decimos el zancudo, el otro mosquito, crece en la cuneta. Claro, claro. Pero en el patio de casa crece el Aedes, que es el transmisor del dengue. Entonces es nuestra pileta, es nuestra maceta, nuestro florero, la latita que te quedó tirada en el patio, donde le das agua al animalito en la puerta. Digo, le damos agua al animalito en la puerta, pero lo ocupamos que todos los días la cambiamos. Claro, claro. ¿Se entienden? Exactamente. Entonces, bueno, es ese concepto que tiene que ser todo el año. Las abuelas que guardan agua de lluvia, no sé para qué, pero guardan agua de lluvia. Sí, que deja lindo el pecho. Sí, o que blanquea mejor la ropa también. También. Bien, no nos vamos a meter porque ninguno de los dos me parece que entendemos mucho del tema. María, bueno, eso, recordando que para el dengue hay vacuna, no sé si se comercializa en la Argentina, pero hay vacuna, pero no forma parte del calendario. No podés ir al hospital y que te la coloquen gratis o a un vacunatorio. El COVID no está disponible en el público, no es parte del calendario nacional de vacunaciones, está disponible en el privado, y está vinculada a aquellos que ya tuvieron su primo infección, que ya tuvieron dengue, porque es una vacuna que disminuye la morro inmortalidad, una vez que vos ya cursaste la enfermedad. Viste que el segundo episodio, por lo general, suele ser el más grave, entonces lo que intenta la vacuna es que esa gravedad disminuye. Y después los cuidados típicos del servicio meteorológico dice que vamos a tener calor hasta los primeros días de marzo y de la segunda quincena de febrero y primera quincena de marzo vamos a tener calor y humedad, un combo que suele ser bastante complicado, ¿no? Sí, hay adultos mayores, niños, sobre todo, que son los que dependen más de los cuidados y los adultos hacernos responsables, ¿no? Sí, claro. De los propios cuidados. Es la no exposición al sol directo, generalmente se recomienda de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. Si vas a hacer alguna actividad física, trata de que sea a primera hora, a última hora, que no sea en el pleno calor. La hidratación, fundamental, hidratación con agua, agua libre, agua potable. El uso de la ropa clara. Y holgada en la medida de lo posible. Y holgada en la medida de lo posible. El uso del protector solar, una gorrita. Digo, hay gente que yo siempre digo, hay gente que no puede evitar no estar al sol después de las 10 de la mañana porque trabaja. Por una cuestión de trabajo, exactamente. Por una cuestión de trabajo. Digo, entonces, bueno, por ahí, ponerte una manguita de algodón clarita, digo, sombrero, este... Sí, 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 sí. Y llevarte la botella con agua, lo posible. Y especial cuidado, las criaturas, entonces los chicos, los niños y las personas mayores. Y las personas mayores. Las personas mayores, sobre todo, porque muchas veces no padecen sed. Claro. Te das cuenta cuando ya están deshidratados. Claro, caes en cuenta cuando ya presenta los síntomas y el cuadro es más grave, además, de tratar. Entonces, ofrecer agua permanentemente. Permanentemente. Bien. Y, bueno, después vamos a seguir hablando cuando llegue el otoño de las enfermedades de Otoñales. No vamos a adelantar tanto. Así que, bueno, te agradezco infinitamente que hayas venido a visitarnos. Espero que te hayas sentido cómoda. Por supuesto. Porque esta es la idea. Que no haya sonado tan a nota periodística, porque la idea es una charla, ¿viste? Es una charla. Y, bueno, nos seguiremos manteniendo en contacto si Dios quiere. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por haber venido. Con nosotros estuvo la doctora María Beck. A ver, son las 16.55. Debo tener móvil. Ya el otro invitado debe estar esperando. Así que vamos a un pequeño corte y enseguida venimos.